Continuamos con el evento de la búsqueda de Halloween. Recuerda que antes de hacer esta quinta parte tienes que hacer las partes anteriores. Así que te dejaré una lista de reproducción aquí arriba en una tarjetita para que las vayas a hacer. Una vez hechas las partes anteriores, ahora sí podemos ir con Serrino a la bruja y hablar de nuevo con ella. Así que le damos un clic y le damos en hablar. Y nos dice que entonces hablé con mi amiga Susan y me dijo que Alan había pescado algo sospechoso. Oh, Susan es la persona que trabaja en la tienda de muebles que está en la ciudad. Me está encantando como están queriendo meter más personajes a esta historia. Pero bueno, después nos dice que él es el pescador junto a la rueda de la fortuna. Ve con él y mira que puedes encontrar. Así que básicamente ahora tenemos que buscar una hoja que se encuentra en el trabajo de pescador que está en la playa. Así que vamos a la playa y les enseño exactamente dónde se encuentra esa hoja. Una vez que estemos aquí en la playa, justamente tenemos la hoja que nos están pidiendo de este lado. Así que le damos un clic y la agarramos. Una vez que tengamos la hoja, tenemos que regresar con Sabrina la bruja para ver qué nos dice ahora. Y listo, ya llegamos nuevamente con Sabrina la bruja. Así que le damos en hablar y ahora nos dice que... A ver, encaja. Al parecer, Alan lo pescó en el río. Gracias por traerlo. Ahora necesito algo de tiempo para traducirlo. Ven a verme pronto. Y listo, ya tenemos completado el día 5. Al parecer, ya estamos llegando al final de este evento. O para mí, que Sabrina la bruja nos va a salir con que hubo un error o algo por el estilo. Para mí que no le sabe eso de ser bruja. Pero bueno, muchas gracias por ver este video. Y sin nada más que decir, nos vemos en la siguiente parte de este evento de Halloween. Adiós, hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima.